hola qué tal bienvenidos una vez más pues siguiendo con la línea de análisis de reviews de unboxing de productos para mascotas en este caso vamos a hablar del primal spirit es un pienso muy natural en un precio bastante más que interesante este producto está claro que el fabricante quiere llegar a cualquier tipo de público y lo ha hecho pues muy bien 31 con 95 al público en 12 kilos en un saco grande estamos hablando un producto que tiene un 60 por ciento de carne ese 60 por ciento de carne el total es fresco estamos hablando que tiene un 20 por ciento de cerdo un 20 por ciento de pollo un 20 por ciento de pescado todo fresco vale no hay harinas cárnicas en este caso esto me lo estoy encontrando en varios piensos vamos a ver qué información nos proporciona el saco y que quiere destacar el fabricante el fabricante ya nos dice que es una mezcla de de proteínas que no es un mono proteico recordamos que tiene el cerdo el pollo y pescado y que tiene arroz no es un grain free sino un low grain que quiere decir que tiene pocos cereales no tiene gluten no tiene harinas cárnicas no tiene colorantes ni saborizantes de tipo artificial y no está destruido eso que quiere decir que no pasa por una máquina extorsionadora la extorsionadora es una máquina que es un tornillo sin fin que aprieta mucho una mezcla y la calienta a altas temperaturas y con un molde saca lo que conocemos como la croquetita de pienso que se quita y durita está diferente esta está prensada en frío esto que le aporta al producto pues le aporta que no pierda las cualidades naturales naturales del producto durante el proceso de cocción porque lo cocinan en sus propios jugos a baja temperatura y lo prensan en frío y acá que se parece esto se parece es más duro que un ave crema vale pero la textura es similar es un cuadradito con con una apariencia muy similar a esta no es una croqueta habitual entonces esto la teoría es que mejora la palatibilidad del producto y que los perros se lo comen muchísimo mejor vale entonces vamos a proceder a abrirlo a ver si a ver qué nos parece el producto en sí vale si les parece vamos a abrir vamos a abrir por aquí yo creo que hasta que está bien bueno pues recordamos que este producto es totalmente natural que no que no está extorsionado y bueno pues ahora vamos a analizar un poco pues la textura voy a intentar transmitirle qué textura tiene este producto creo que la comparativa que hice antes con el ave crema no es a lo mejor la más exacta pero pero es que no se me ocurre otra cosa es muy jugoso no es muy seco es muy jugoso se parte muy fácilmente y el producto seguramente los perros lo van a comer como como si fuese una golosina porque me recuerda más a una golosina que recordemos que es un alimento complementario y que esto es un alimento completo yo creo que se lo van a comer sin lugar a dudas más como una golosina que como un pienso entonces para aquellos perros que tienen problemas de apetito o que que no les apetece comer pienso pues yo creo que puede ser una buena opción además creo que para perritos mayores o que le falten algunas piezas dentales podría también ser una buena opción siempre consultando por supuesto con con nuestro veterinario pero creo que esto podría ser mucho más sencillo de comer para un perro que tenga algún tipo de problema con los dientes y demás o que sea muy mayor que un pienso tradicional e incluso creo que podríamos humedecerlo hidratarlo aún más si cabe con agua con agua tibia para aquellos perritos que así lo requieran que necesiten que el pienso sea mucho más blando porque esto va a aceptar el agua mucho mejor que una croqueta tradicional entonces vamos a ver si si podemos acercar un poquito a la cámara el producto y vamos a romperlo a ver si podemos hacer una idea mejor de lo que de lo que el producto de lo que es el producto no de qué textura tiene mi opinión de este producto es muy positiva me ha sorprendido no esperaba encontrarme un producto tan natural como este sin maíz sin cereales hiperglucemicos con un 60 por ciento de carne por un precio como este es que este este producto la verdad es que merece un precio superior pero me alegro de que el compromiso del fabricante haya sido de acercar las dietas super premium a todo tipo de consumidores así que por mi parte ok al producto yo que es el fabricante si les ha gustado este review que ha sido muy rápido muy preciso muy conciso pues no olviden darle a la campanita y seguirnos en nuestro canal de youtube en nuestras redes sociales echa un vistazo por nuestra página web que les van a encontrar productos como este o un montón de productos interesantes muy naturales para mascotas que es la intención nuestra filosofía muchas gracias hasta la próxima